¡Hola! 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 Bueno, hoy, 1 de julio, en el Vasco Unicente, ha sido más relajado que ayer porque... nos hemos levantado más tarde y... a ver, solo había que estar a las 10, pero bueno, aquel no, sí. Entonces, ha estado bien porque luego nos hemos bajado y tal, hemos empezado con Aitchol, y nos empezaron a dar un taller sobre cereales, y hemos empezado a cocinar el tabule, que, a ver, la primera vez que lo hacíamos, ya no sabíamos, vamos, yo ni que existía, pero vamos... y, nada, luego, hemos empezado con arroz meloso, que luego estaba muy bueno, y luego hemos tenido que limpiar chipirones, o sea, estaban buenos, o sea, los habíamos comido, estaban buenos, pero limpiarlo es... un poquito, un tanto repugnante. O sea, tiene mucha parte... No, ha estado divertido, además, ha estado hace bien el punto este de... de Joan, es de poner música y tal, y en plan buen rollo y tal, mientras, o sea, eso estaba bien, tal, no sé qué... Entonces, nada, luego, para variar, hemos entregado un poquitín, todo lo que habíamos manchado, unas tres, cuatro veces, y, obviamente, ha habido gente que se ha escraqueado, para variar también, entonces, nada, luego hemos ido a la sidrería, y, entonces, allí, hemos visto como Aitchol prepara el arroz meloso, y la paella de carne, y luego hemos probado... luego hemos probado el arroz inflado casero, y... No, muy rico. A ver, estaba... Estaba muy duro, y era como palomitas de arroz, o sea... Y sin chocolate. Pero bueno, entonces, la comida estaba buena, o sea, está bien. Y, nada, o sea, es curioso también ver como del mismo plato, o sea, la misma receta, con los mismos ingredientes, hecho por diferentes personas, sabe... Peor. Diferente. Peor, mejor, distinto. Lo dejamos en distinto. Es... Sí, curioso, sin más. Y luego, hombre, el tiempo no ha acompañado mucho, vamos, que llueve todo el día. O sea, hace un tiempo de aquí... Está nublado. De aquí. Pero ahora, que es por la noche, se ha abierto. Sí, es curioso ver gente en chanclas y pantalones cortos. Pero bueno... Sí, son de por aquí, claro. Entonces, están acostumbrados al clima. Pero vamos, tienes frío, y vas casi como a esquiar. Entonces, bueno, pero vamos, que está bien, que, o sea, fuera de eso ha estado tan bien. Y bueno, que hemos ganado 4-0. Hemos visto el partido esta noche. Ah, sí, espera, sí. Luego, por la tarde, hemos hecho un bacalao. Capitulina. Capitulina. Eh... Ha sido, o sea, todo el día pescado. O sea, entre chipillones y bacalao. Y el pastel ese. O sea, un día, un día, solo patatas. Otro día, solo pescado. O sea, es un poco monotro los días. O sea, solo es de una cosa... Pollo asado. Sí, te matinas. Sí, y luego pollo asado. Y chorizo. Sí, paia y chorizo. Es paia y chorizo. Es paia y chorizo. Es paia y chorizo. en plan... No sé, vamos. Y nada. Y luego hemos hecho lo que compramos en Tolosa. Y... Que teníamos como patatas. Un euro para cada uno. Un euro. Un euro. Y luego había mecenas. Bueno, a ver, por llamar de alguna manera. En plan Joanes. Que nos empezaba a dar dinero. Y... Como íbamos con un cocinero de Tolosa, la gente os regalaba cosas. Estaban gratis. O nos... abarataba el precio. O sea... Y... Y hemos hecho nata montada. Montaño. Está muy rica. Y... Tú has hecho la receta esa de tu abuela. Que estaba un poco mala, eh. Muy mala. Sí, ha salido fatal. Porque era otra fruta y se hacía de otra manera. O sea, era... Sí. En realidad son peras al horno. Y yo he hecho manzanas a la sarté. Entonces... Ha cambiado un poco. O sea, ligeramente. Y probamos que... Nada. Yo estaba malo. Pero me hace fuerte. Ya hemos hecho cuajada con leche seca. Ah, sí. Sí, eso. Y una. No está buena. Chica está buena. O... Está... Muy... Mala, mago. No... Es que no es mala la palabra. Es como... Sosa o con mucho azúcar. Es que es el sabor. No tiene. Me ha salido como... Es leche de oveja que quieres. Claro. Y la verdad, ¿qué tal? Bueno, Han jugado. Un juego. Me han arrastrado por el suelo. 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 He notado que estamos en el País Vasco. Generalmente porque... Hombre, es que qué juego. O sea... O sea... Bueno, yo tengo ideas de jugar con el juego. O sea... No digo nada, pero vamos. Hombre, es que eres algo a lo que hay que sacar de medio. Da igual si te matas tú. En plan, vale. Y luego tenemos que jugar a un juego de besitos. Ah, y lo de... Y lo de cuidar a tu amigo. Es para compensar un poco. Sí. Hoy no os han contado eso. Es curioso que esto lo diga el País Vasco porque son más bestias. Pues nada, eso. Que tenemos que hacer en plan favores como a escondidas. O sea... Una cosa de mal. Y luego lo de Tony. Y mañana alguien dará besos por ahí. A la frente. Y te matas y te da un beso. No se puede saber quién es. ¿Quién será? No lo sé. No lo sé. Bueno, a Google. Bye bye. ¿Algún saludo que queréis mandar a alguien? Au revoir. Saluda. Alguien de quién. Alguien de quién? No sé, a vuestros padres o a mí. Ah, para ver. Sí. Ah, sí. Pero pues... Ah, pues nada, hola. Claro. No sé. Ya rocinaremos algo. ¿Qué equipo erais vosotros? Eh... ¿Cómo era el equipo? Es que... No. No. Era como... Narja. Narja. Eso. Aprovechando el frío y tal de aquí. Son las iniciales. Bueno, mejor temático. Patrocinador oficial de este espacio. Patrocinador oficial de este espacio. Así, ya. Ya. Vale. Vale. Buah. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, sí, sí. ¿Ya?